Sé el uso del vinagre en el hogar El vinagre es uno de los productos estrella en la cocina, sin embargo, su uso no solo se limita al aderezo de la ensalada y comidas, ya que el vinagre es un excelente producto de limpieza. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Pero antes, conoce los tipos de vinagre más comunes y cuál es más eficaz a la hora de limpiar. 1. Vinagre blanco Es el más habitual en los armarios de miles de cocina, y es el mejor en la limpieza, ya que es más ácido que lo demás. De hecho, su uso es más frecuente en las labores del hogar. 2. Vinagre de manzana Derivado del proceso de fermentación de la sidra 3. Vinagre de vino tinto Se obtiene de la fermentación del vino 4. Vinagre de arroz Se usa mucho en las cocinas orientales, es de sabor más suave, no lo recomendamos para la limpieza. 1. Agente antibacteriano El vinagre es un potente desinfectante natural. Podrás utilizarlo en cualquier superficie de tu casa, suelos, azulejos, cristales e incluso para eliminar pesticidas de frutas y verduras. El vinagre es capaz de eliminar la bacteria, hongo, mojo y otro tipo de organismos que pueden provocar suciedad y malos olores. Consejo Es muy útil para desinfección y limpieza de la tabla de cortar alimento. 2. Eliminar el mal olor de la ropa El vinagre también neutraliza el mal olor de la ropa, la nevera o los recipientes para alimentos que quieras reutilizar, como los tarros de cristal. En el caso de la ropa, además de eliminar el mal olor, es un excelente suavizante natural. Solo tiene que añadir un cuarto de taza de vinagre en el cajetín destinado al suavitel. No te preocupe por el olor, desaparecerá en cuanto la ropa se haya secado. No solo elimina el mal olor de la ropa, también puede quitar las manchas amarillas de la ropa blanca. 3. Elimina la cal Gracias a su acidez, el vinagre es un limpiador perfecto para eliminar la cal sin dañar la superficie que se quiera limpiar. Para que el resultado sea perfecto, habrá que rebajar la cantidad del vinagre con agua, dependiendo de la densidad de la cal. 4. Desatascar desagüe El vinagre blanco o de manzana, junto al bicarbonato de sodio, es un potente desatascador de desagüe. Además, eliminará los malos olores que se puedan generar en la tubería del lavado, bañera, ducha o el fregadero de la cocina. 5. Limpiar cristales El vinagre también será muy útil para limpiar cristales, incluso los espejos y pantallas de televisión y ordenadores. Para esto último, recuerda mezclarlo con agua y no echar la mezcla directamente sobre la pantalla, sino con un paño de microfibra. 6. Repelente de insecto Al mezclar vinagre con un aroma agradable, como la menta o eucalipto, obtendrás un repelente muy eficaz contra todo tipo de insecto, hormigas, mosca, polilla, etc. Solo tiene que pulverizar la mezcla en el ambiente. ¡Gracias!